Ángel Carrillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido a nuestro local de ensayo. Muchísimas gracias por dejarnos ver cómo vais a ensayar y vamos a ver a los más jóvenes de esta orquesta. Cuéntanos un poco esta idea, ¿cuál es? Bueno, esto realmente es una idea que ya lleva funcionando 10 años. Esto es la culminación de un gran proyecto que se inició con los talleres escolares de forma simultánea al nacimiento de la gran orquesta sinfónica de la UCAM. Hace 10 años partimos de muy alto con la orquesta sinfónica y de muy bajo con unos talleres escolares, formando a niños en colegios. Poco a poco, en 10 años, han ido evolucionando, han ido madurando, han ido aprendiendo a ser mejores músicos y este año por fin ha eclosionado en el gran proyecto que es la orquesta joven, pero la orquesta sinfónica. Con lo cual hemos podido abarcar todos los campos, no solamente cuerda, sino también viento y percusión. Ante una abarrotada plaza del Cardenal Belluga hizo su estreno la Orquesta de Jóvenes de la UCAM, un proyecto que ve la luz una década después de la creación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y de la realización de numerosos talleres musicales para los más pequeños. Nace en el seno de la Universidad Católica, entonces tenemos unos compromisos morales, una obligación de siempre llevar esa labor evangelizadora que nos incluye y que nos influye directamente desde la universidad. En Navidad hicimos villancicos, pues ahora lo que toca en cuaresma son piezas religiosas, pero también piezas de música clásica con no un contenido específicamente sacro, pero sí de gran belleza musical. ¿A quién va dirigido estos conciertos? A todo el mundo, ¿no? Pero entiendo que también para que los más jóvenes vean que ellos pueden estar al otro lado, que pueden estar tocando el instrumento. Sí, en concreto hemos seleccionado muy bien dónde llevar a nuestra orquesta, porque tiene muchos compromisos, o mejor dicho, muchas ofertas, pero hemos querido que esto fuera un proceso lento y muy madurado. Entonces, estos conciertos se relacionan directamente con eventos cofrades para jóvenes, no con grandes eventos, con grandes procesiones de adultos, sino que hemos seleccionado esos eventos que pueden estar más relacionados con el ideario de esta orquesta joven. Todo tiene su trabajo, pero ha costado mucho al final conseguir este sueño que la Universidad Católica tenía ahí en el que tú has estado implicado desde el primer momento. Pues ha sido un proceso bastante natural, ha sido casi casi una demanda de ellos. Antes de que surgiera esto, inicialmente hace un año, hace un año en nuestro concierto de fin de curso ya fue prácticamente el germen de esto y de forma natural en el propio concierto nos pidieron a las familias ¿por qué no dais el salto? ¿por qué no ya nos dejamos de cositas pequeñas y pensamos a lo grande? O sea, que no ha sido complicado, ha sido natural y fructífero, porque ha surgido de la propia esencia de la orquesta. Poco a poco ellos han ido madurando, han ido mejorando en sus estudios como instrumentistas solistas y han pedido un sitio y un espacio en el cual pudieran desarrollarse como músicos de orquesta, que es lo que les ofrecemos aquí. Tienen que echar también una sensación muy bonita ver a los padres, cómo se les ilumina la cara al ver a sus hijos tocar esos instrumentos todos en armonía. Seguro que sí, para mí es mucho más gratificante hacer música en conjunto. Cierto que tienen que ser a nivel técnico muy buenos instrumentistas, a nivel individual, pero para mí es mucho más bonito, mucho más pleno cuando suena la orquesta al completo, porque se retroalimentan unos a otros, se valora el trabajo en conjunto, se aprende a respetar y a colaborar entre ellos, y esos son valores que en tu casa, con tu instrumento, no los desarrollas. Bueno, pues ahora vamos a ver ese ensayo, pero antes también quiero hablar con uno de los que han formado parte desde el principio de los tiempos hasta este momento, hasta que se ha formado la orquesta. Tenemos varios, tenemos varios que afortunadamente empezaron hace 10 años con nosotros y han continuado hasta ahora, y creo que por muchos años. Pero sí, estaré encantado de traeros algunos de estos músicos. Pues hablamos con él y enseguida os vemos ensayar. Perfecto. Muchas gracias, Ángel. Hasta ahora. Hola Pablo, perdónanos que te hemos pillado afinando antes del ensayo. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, hombre. Bueno, nos han dicho que eres de los que lleva desde el inicio en esta orquesta, cuando todavía se estaba formando, y ahora ya eres un miembro de... Uno más, sí, un miembro más de aquí, de la gran familia que somos. Nueve años que llevas aquí en la orquesta. Nueve, no. Llevas 10 años, esto es el número 11. ¿El número 11 ya? Esto es el número 11 ya. Pues yo soy viola, o sea, llevo tocando la viola toda mi vida. Llevo desde los 5 años tocando y pues aquí sigo aprendiendo. ¿Para ti qué ha significado pertenecer a esta orquesta? Hombre, para mí ha sido una evolución, ya que eso, cuando empezó la orquesta y empecé siendo alumno de profesores, como fue Ángel uno de ellos, después pasé yo a ser profesor de mis alumnos y estar también en lo que era la pequeña orquesta de la escuela y pues ahora ser uno más de esta gran, lo que te he dicho, una gran familia. Venís todos a ensayar y eso, os sentís como una familia, ¿no? Cuando tocáis todos juntos. Sí, al final lo que es una orquesta es que somos un grupo, somos un grupo cerrado, todos dependemos de todos, entonces como una familia se podría decir. ¿Cuáles son los temas que soléis tocar, que más o menos representáis en esos conciertos? Pues ahora mismo, el último trimestre terminamos con la Semana Santa, perdón, con Navidad y pues ahora, como se está acercando la fecha, pues como es lógico, un poco de Semana Santa, sí, para el ambiente y todo eso. Y lo grande clásico es que nunca fallan. Claro, pero eso ya, bueno, ya lo veréis poco a poco.